En particular, previamente pide la palabra el legislador Doñate, adelante. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la voluntad de esta Cámara, de la Comisión de Asuntos Sociales, que en pleno ha aprobado un dictamen favorable con una incorporación de un artículo que así está establecido en el texto final. Agradecerle también a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y a todos los integrantes del plenario de las comisiones de presupuesto, asuntos constitucionales y asuntos sociales que se reunió durante la semana. Y si bien no se pudo, como claramente lo expresó la Presidenta de la Comisión, la legisladora Pichinini, hacer dictamen porque faltaba el dictamen de planificación, una cuestión de tiempo y de superposición de comisiones, hubo un acuerdo general de todos los bloques de tratarlo sobre tablas a este proyecto. Que seguramente podrá tener mejoras, aportes de parte de los legisladores para la segunda vuelta, incorporaciones. Y que, bueno, en definitiva se trata de afianzar más derechos humanos en la provincia de Río Negro en línea con lo que ha establecido desde el 2003 nuestro proyecto nacional y popular que encabeza la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y quiere decir que los sectores populares, fundamentalmente largamente postergados, tengan acceso a nuevos beneficios, a nuevos derechos. La ley específicamente establece en su artículo 1 la ejecución de un sistema que permita, así lo dice textualmente, una eficaz y rápida formalización de los instrumentos necesarios para efectivizar la seguridad jurídica de la vivienda como derecho humano fundamental. A tal fin se garantizará el otorgamiento de escrituras traslativas de dominio sobre inmuebles urbanos y rurales que hayan sido adjudicados por planes destinados a la construcción de vivienda única y para el grupo familiar. Y cuya regularización, dice también el texto dominial, esté subordinada a la conclusión de etapas previstas en la norma creadora del plan o a la satisfacción de pagos aún no cancelados. ¿Qué estamos estableciendo? Que en lugar de aquellos adjudicatarios de lotes sociales tengan que cumplir con el 100% del plan de adjudicación que oportunamente le dio el municipio o en su defecto el organismo público que fuere, hoy cumpliendo con una pauta de requisito mínimo de cumplimiento del 25% de esa condición, van a poder iniciar el trámite de escrituración. Es decir, que van a tener completo ese derecho de ser dueños por ley, por texto, a la escritura que los hará dueños definitivos de ese bien inmueble, un terreno, una vivienda. ¿Y en qué está inspirado este proyecto? ¿Qué sucede hoy con los beneficiarios de los lotes sociales? Que hay miles en la provincia de Río Negro. En cada una de las ciudades de la provincia de Río Negro hay beneficiarios de lotes sociales que por algún plan están tratando de terminar su casa. A veces tardan años en lograrlo. ¿Y qué problema tienen los adjudicatarios de lotes sociales? Que muchas veces, o en la mayoría de los casos, no pueden ser sujetos de crédito. No pueden escriturar, por lo cual no pueden ser sujetos de crédito, no tienen escritura, no tienen un bien inmueble. Por el cual poder hipotecar para poder acceder a un crédito. Es decir, hasta que no termina el plan de adjudicación, que en general tiene dos patas. Por un lado el pago de una cuota, generalmente social, que puede estar impuesta a valor bolsa de cemento o a valor combustible. Además, también tienen la otra pata de la condición que es finalizar su casa en determinado periodo. Por ejemplo, algunos municipios imponen una cuota mensual de dos bolsas de valor o dos bolsas de cemento. Y además, en etapas de finalización de construcción de esa vivienda, llámese el primer año la base, en el segundo año hasta el encadenado, en el tercer año cumplir con el techado y las aberturas, y en el último año el núcleo húmedo y la finalización de obra. Para luego, sí poder acceder a su escritura. Tener el derecho de tramitar esa escritura. Entonces nos encontramos con un panorama en toda la provincia de Río Negro que esos sectores populares, muchas veces les cuesta también cumplir con esos cuatro años o cinco años, según el municipio, por eso hemos puesto un piso arbitrario que es el 25%, porque cada municipio tiene su propia característica como imposición de plan. Y muchos de ellos que les cuesta cumplir en esos cuatro años porque no son sujetos de crédito. ¿Y recurren a quién? Para poder tener alguna colaboración o tener un crédito informal. Recurren al intendente. Al municipio. Entonces el municipio colabora con el camión de tierra, con el camión de piedra, con alguna bolsa de cemento, con alguna bolsa de cal, con alguna chapa, muchos de ellos con sistemas municipales de crédito, de fondo solidario para la vivienda. Y tienen que estar, en la mayoría de los casos, mendigando la posibilidad de que el municipio les facilite ese material o ese crédito. Y cuando son sujetos de crédito ya tienen su casa. Es decir, cuando logran la escritura ya tienen su casa. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? Donde hay un contexto de un gobierno nacional que ha reconvertido el rol del Estado en los últimos 8 o 10 años de manera espectacular. Que lo ha puesto, que ha dado vuelta al país, ha invertido el rol que tenía el Estado en la década del 90. Ha puesto el Estado en un rol protagónico, participando en los desequilibrios que genera el mercado. Ha puesto en evidencia que las clásicas recetas de no intervenir fracasaron como están fracasando hoy en los países centrales, quienes nos daban la receta. Ha invertido la lógica y con un crecimiento extraordinario como nunca en la historia de este país, ha demostrado que el Estado no puede estar ausente, que tiene que estar presente frente a cada desigualdad, frente a cada falta de oportunidad. Que fundamentalmente ataca a los que menos poder adquisitivo de acceso, no sólo a los bienes materiales, sino a los bienes sociales y culturales que genera la sociedad en su conjunto como órgano político en la vida de los ciudadanos. Y el contexto del Estado hoy es de un gobierno presente exigiéndole al sistema financiero tradicional, privado, público, mixto, que baje las tasas, que sea considerado con los millones que han ganado estos últimos 10 años, que los ponga a beneficio de la sociedad, que los ponga en camino de una rueda virtuosa, de un círculo virtuoso de la economía, que además los va a seguir financiando al sistema. Siempre retaseando ese sistema que es cómplice y protagonista de las derrotas más tristes de los gobiernos y de los pueblos de nuestro país, del pueblo de nuestro querido país. El sistema financiero. Pero además de exigirle al sistema financiero que sea considerado y de poner también el Estado, el Banco Central, los órganos estatales como el ANSES a disposición de la sociedad para poder seguir creciendo, para que la economía siga fluyendo. hoy, hace pocos días, un poco menos de un mes, creo, la Presidenta de la Nación lanza un plan nacional denominado PROCREAR, por el cual le va, le está generando a muchos rionegrinos también que han logrado entrar en el sorteo, la posibilidad de ser sujetos de crédito, de poder tener el crédito para su primer vivienda. Mucha franja, una franja grande de muchos argentinos que estaban fuera del sistema financiero para créditos hipotecarios, hoy, a partir de la decisión, la voluntad política de Cristina Fernández de Kirchner del Gobierno Nacional, pueden ingresar, pueden tener el derecho al acceso a un crédito hipotecario. ¿Cuál es la condición para tener un acceso a un crédito? Y, lógicamente, tener una hipoteca como garantía. Es el piso mínimo. Entonces, nos queda una franja, muchas de ellas que son beneficiarios de lotes sociales que no cuentan con su escritura hasta que no terminen su casa. Por lo cual, estamos como el huevo o la gallina. Si no tengo la escritura, no puedo acceder al crédito y para acceder a la escritura tengo que terminar el plan de mi casa. ¿Qué hacemos desde desde esta legislatura y que es con el aporte y el acompañamiento de todos los legisladores? Es poner como condición, como ley a cumplir la posibilidad de que el beneficiario de un loteo social cumpliendo con el 25% del plan original por el cual, por ejemplo, el municipio le haya adjudicado el lote pueda comenzar a tramitar su escrituración. no solamente para acceder a un crédito sino ya por el derecho de la seguridad jurídica que siempre ha afectado a los sectores populares, a los sectores vulnerables y con esta ley estamos avanzando en ese derecho que es un derecho humano fundamental. entre otras características el proyecto desde el punto de vista social también tiene una prioridad para acogerse a los beneficios dispuestos por la ley a los grupos familiares en los que haya menores de edad o personas discapacitadas entre sus integrantes. Esto también va no solamente en una convicción ideológica sino en una instrumentación de prioridad que tiene que tener el derecho. Ya lo dije los requisitos mínimos de la ley y también un rol importante el 25% como lo aclaramos. El rol importante que van a tener los municipios en la aplicación de esta herramienta jurídica. Los municipios serán los que verificarán los requisitos mínimos de cumplimiento conforme al criterio rector previsto en el párrafo 3 que es justamente el que establece los criterios de acceso a la escritura. Por ello se va a necesitar una fuerte articulación entre los municipios y el gobierno de la provincia de Río Negro que ha demostrado decisión y voluntad política de aplicar esta nueva ley y así está a la vista cuando por ejemplo participaron de las reuniones de comisión avalando la propuesta quienes van a tener un rol protagónico para que la ley no sea letra muerta letra vacía sino que sea generadora de derechos. Ellas son la directora del registro de la propiedad inmueble la responsable de la escribanía general de la provincia el director de rentas con el que también nos reunimos técnicos del área de catastro preocupados también por la situación que hay acumulada en los municipios de la provincia y que también están comprometidos a poner en marcha un mecanismo que genere condiciones para que se pueda aplicar la ley. esta propuesta legislativa se inserta en este marco de crecimiento e inclusión social que lleva adelante nuestro gobierno nacional que acompaña a nuestro gobierno provincial y es una política más para lograr acceso el acceso a una vivienda digna y adecuada ¿saben cuánto el último censo identificó de gente que no tiene que no es propietario de viviendas familias? más del 30% de los rionegrinos no son propietarios de las familias rionegrinas no son propietarios de su propia vivienda importante número de rionegrinos en esta provincia rica en esta provincia chica en términos poblacionales que tiene muchísimas mejores condiciones que otras provincias para acceder a un montón de derechos y de bienes que más del 30% de las familias no tengan el acceso a un terreno una tierra una casa es alarmante por eso es imprescindible que desde esta legislatura que desde los gobiernos se impulsen este tipo de medidas además esto está encuadrado en el marco general de lo que determina la constitución provincial la constitución nacional en el artículo 14 bis la declaración americana de derechos y deberes del hombre la declaración universal de derechos humanos el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales la convención por la eliminación de todas las formas de discriminación racial la convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la convención de los derechos del niño y podríamos hacer otra serie de convenciones de pactos las propias cartas orgánicas municipales todas van en línea con consagrar este derecho hay un párrafo del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que me gustaría leer señora presidenta textual porque creo que es el que mejor grafica lo que estamos hablando el derecho del que estamos hablando dice el comité el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare por ejemplo con el cobijo que resulta el mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad paz y dignidad en alguna parte y así debe ser por lo menos por dos razones en primer lugar el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al pacto así pues la dignidad inherente a la persona humana de la que se dice que derivan los derechos del pacto exige que el término vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos sean cual fuere sus ingresos o su acceso a recursos económicos esa es la observación general número cuatro de ese pacto que tan bien grafica lo que hoy estamos por sancionar y nuestra principal tarea como legisladores es constituir el perfil normativo que nuestro pueblo necesita para la regulación de la vida ese querer construir el perfil normativo es un acto de voluntad política que obviamente el pueblo rionegrino nos ha conferido en ese mandato popular que es el voto y cuya función seguramente es fijar qué tipo de relaciones humanas servirán para la consecución de un buen vivir y queremos concretizar un aspecto fundamental del digno vivir pleno del pueblo rionegrino la seguridad jurídica de la vivienda estamos generando para que los sectores más desprotegidos puedan tener su escritura que es la seguridad jurídica de la vivienda lo estamos transformando en una ley todo eso que en palabras hablaba el pacto nosotros lo transformamos en texto el gobierno el gobierno de la provincia junto con los municipios tendrán el deber la obligación y la satisfacción de ponerlo en práctica no es lo mismo recibir una ordenanza de venta sujeta a cumplimiento que tener la seguridad jurídica de recibir esa escritura eso es dignidad y eso es lo que tenemos que generar desde las leyes de la provincia de Río Negro discutir cómo generamos todos los días más dignidad para los rionegrinos iba a ser una lectura de un filósofo y constitucionalista argentino pero se va a extender mucho el debate una consideración que me remitía a una imagen que tengo de la Casa Rosada cuando no hace mucho tiempo atrás en un acto en el que tuve el honor de estar presente por videoconferencia la presidenta disculpe señora presidenta me quedé sin sin combustible la presidenta de la nación inauguraba en un barrio humilde del conurbano un plan de viviendas sociales y como es su costumbre la presidenta de la nación pidió antes de que hablen los políticos y los que quieren figurar en la imagen satelital de la teleconferencia hablar con la beneficiaria la mamá de varios hijos uno de ellos discapacitado con su marido trabajadores humildes de los barrios del conurbano bonaerense y la pregunta de la presidenta fue bueno que sentís en este momento Ana así era el nombre de ella bueno obviamente una enorme emoción una satisfacción lo increíble del momento que estaba viviendo pero sabe que presidenta después de muchos años yo siento que por primera vez a la política la puedo tocar puedo tocar las paredes de esta casa puedo tocar la puerta puedo tener la llave en la mano mi papá se jubiló y tiene en su mano una tarjeta nadie le regala nada tiene un derecho adquirido que es ir todos los meses al cajero automático y tener su jubilación mi hija tiene una pensión por discapacidad es decir presidenta puedo tocar la política se puede materializar los sueños un gobierno me pudo materializar un sueño que estamos haciendo hoy con esta ley pretendemos materializar en un papel en una escritura miles de sueños de historias de dificultades en la vida de miles de seres humanos rionegrinos que necesitan tener el derecho la seguridad jurídica de su inmueble de su tierra de su vivienda y de allí cobra relevancia el postulado de Vita nuestra jefa espiritual quien sostuvo los derechos no se conceden se conquistan y nosotros debemos ser instrumentos de esa conquista del pueblo esta es señora presidenta una ley de protección que garantiza márgenes cada vez mayores de libertad a través de la construcción real y efectiva de ciudadanía vamos a construir un pueblo cada vez más libre cada vez más igualitario en el acceso permanencia y disfrute de los derechos humanos vamos por la integración de todos no por una libertad que ha sido pensada por muchos gurúes económicos como la libertad de la segregación la igualdad no significa que todos podemos dormir bajo los puentes de la provincia parafraseando a un viejo jurista francés la igualdad significa dignidad para que todos durmamos cómodos en un hogar digno y confortable señora presidenta ese es mi compromiso como legislador ese es mi compromiso como militante y como partícipe de este proyecto nacional y popular que encabeza la presidente y que ideó encabezó y seguirá encabezando por siempre nuestro presidente Néstor Kirchner muchas gracias señora presidenta muchas gracias legislador doñate gracias 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 por ver el video.